Muchos usuarios utilizamos a las tablets como sustitutos parciales de laptops Ojo porque no estoy diciendo que puedan hacer exactamente lo mismo que una laptop Son arquitecturas distintas Pero como centro de entretenimiento para edición de documentos Y para algunos videojuegos pueden ser una alternativa más que indicada Hola que tal yo soy Leo, esto es Tecnología para mi En esta ocasión te traemos la reseña de la Redmi Pad Pro Por favor recuerda suscribirte al canal, activar la campanita Y además seguirnos en otras redes sociales porque subimos muchísimo contenido Pero bueno que pase la intro y comenzamos Esta tablet ha venido a competir fuerte no solo con otras alternativas del mercado O fuera de la marca, sino también con productos que están dentro de Xiaomi Por ejemplo la Xiaomi Pad 6 Sin embargo tiene sus propias ventajas Empezando por la construcción de la tablet que tiene una coraza o armazón metálico Hecho de alación de aluminio para permitirle que sea ligera Debido al enorme tamaño de la pantalla y de la batería Y es que probablemente si hubiesen utilizado otros materiales La tablet hubiese alcanzado quizás hasta los 700 gramos Esta construcción también le aporta flexibilidad Ya que si presionas a los laterales puedes ver cómo se ve un poquito Esto es elemental para que una tablet con una pantalla tan grande como esta Pues no se vaya a dañar cuando la metas en tu mochila También es algo muy positivo la cantidad de elementos que vamos a encontrar Y es que no se han olvidado de nada, tenemos bandeja para expansión de almacenamiento Tenemos jack 3.5 milímetro que te puede servir para micrófono y también para auriculares Y también tenemos cuatro altavoces, dos a cada lado Que no solo se conforma con tener sonido estéreo sino que también es compatible con Dolby Atomos Suena muy bien pero creo que le falta un poquitito de potencia Y es que en algunas ocasiones cuando escuchas algún género que tiene mucha presencia en graves El audio puede llegar a ahogarse un poco Yo sé que no sustituye un speaker externo pero menciono esto en el caso de que quieras escuchar música con ella Para escuchar reuniones o ver contenido en la comodidad de tu oficina o de tu casa Es más que suficiente con lo que ya viene Pasemos a la pantalla que en realidad es una pantallota para este formato de dispositivos Son 12,1 pulgadas en IPS con resolución WQHD+, con una relación de aspecto de 8 a 5 La tasa de refresco está muy bien, llegando a 120 Hz y con un brillo máximo de 400 nits Pudiendo alcanzar un pico de 600 nits Es compatible con Dolby Vision para mejor visualización Y tiene certificación TUV Riteland de baja emisión de luz azul Si estás acostumbrado a trabajar en laptops de 15 pulgadas o el monitor de tu computadora pues es grande Creo que te vas a familiarizar muy rápido con el tamaño Lo digo en mi caso que la Xiaomi Pad 6 la uso para prácticamente todo Pero sí que a veces echo en falta un poquito más de pantalla para no forzar la vista Cuando tengo varias apps abiertas a la vez o cuando estoy leyendo o escribiendo algo Debo aquí regañar a Xiaomi porque me parece una tremenda pérdida Que no hayan decidido incluir el modo de lugar de trabajo Que es esta forma de mostrar las aplicaciones como en múltiples ventanas flotantes Muy parecido a lo que vemos en un entorno de trabajo de escritorio Es un detalle que me hubiese gustado tenerlo en esta tablet Pero bueno dejando eso a un lado El trabajo que hace la tablet en el modo de ventanas paralelas o en el pantalla dividida Junto con la ventana flotante me parece que dejará satisfecho a la mayoría de los usuarios Que quieran hacer multitasking A la fecha contamos con la versión de Xiaomi HyperOS 1.0 Tiene algunas funciones adicionales además de las que te mencioné anteriormente Como el Game Turbo, la extensión de memoria virtual Y además dos que a mí me parecen que son súper útiles Tenemos el segundo espacio para poder dividir la tablet en dos perfiles Digamos, uno puede ser el perfil donde consumes contenido Y puedes tener allí todas tus aplicaciones de entretenimiento Y otro puede ser para el perfil de cosas del trabajo Así como que no se te mezclan las cosas Si es que vas a compartir esta tablet con un niño o algún menor de edad Puedes ver que aquí también encuentras la opción de controles parentales Realmente entrega un muy buen performance Será capaz de respaldarte en prácticamente cualquier escenario Si la necesitas para navegar en webs, explorar documentos y escribir Está más que preparada para aceptar el reto Todo esto gracias por supuesto a la plataforma CTS Generación 2 de Snapdragon Un procesador de gama media, absolutamente de gama media Que es de 4 nanómetros con dos Cortex A78 A una frecuencia máxima de 2.4 GHz La versión que está distribuyendo Xiaomi acá en Perú Es la de 8 de RAM que es en LPDDR4X Y por cierto la GPU es Ladrino 710 Este procesador aunque no está diseñado enteramente para tareas de alta exigencia Trabaja muy correctamente incluso si quieres jugar con ella Por ejemplo podrás jugar Call of Duty en calidad gráfica alta Y cuadros por segundo en muy alta Siendo capaz de habilitar el máximo sin bajar la calidad gráfica Pero si la buscas para hacer streaming Recuerda que no tiene salida de video También jugué Henshin que es más, mucho más exigente en mi opinión Y aunque lo puedes configurar a tope en todas las opciones Lo mejor será que seas prudente para evitar el calentamiento y caídas o tirones en el rendimiento Yo por ejemplo lo he seteado a 30 cuadros por segundo Y ha sido más que bueno para jugar durante largas jornadas Si es cierto por ejemplo que en Lienzos Mi que es la aplicación de dibujos que viene preinstalada en el sistema Cuando trabajamos dentro de esta app con un dibujo con muchos trazos O con varios lienzos o páginas Podemos ver a veces como tarda quizás un par de segundos en cargar una segunda página En la que ya hayas comenzado a realizar algunos dibujos Como que se demora también un poquito en cargar las texturas Esta app está muy pulida Tenemos un entorno muy intuitivo y de fácil manejo Y combinado con el lápiz inteligente de Redmi Tenemos atajos interesantes como cambiar el color Cambiar de herramienta O dejar pulsado para acceder al borrador Yo no soy buen ilustrador Es más, yo no soy ilustrador en lo absoluto Pero sí que me gusta gravatear de vez en cuando Como para pasar tiempo, para distraerme No es que sean unas obras de arte Pero bueno, algo he podido hacer Y estoy seguro de que alguien con muchísima más experiencia en dibujo Puede hacer algo muchísimo mejor Y esto utilizando la aplicación de Lienzos Mi Yo no he notado prácticamente ninguna diferencia Entre dibujar con este lápiz y esta pantalla En comparación con el lápiz inteligente Y la pantalla de la Xiaomi Pad 6 Probablemente alguien que dibuje más profesionalmente Puede encontrar alguna ventaja o desventaja Como por ejemplo la inclinación del lápiz O también por ejemplo trabajar en capas O tener la capacidad de instalar más pinceles con texturas personalizadas En ese sentido, si la app de Lienzos Mi se te queda un poquito corta Recuerda que también está disponible Sketchbook Que la descargas y es totalmente gratuita Y te permitirá sacar un poco más de partido a estas características Recuerda que este lápiz inteligente soporta más de 4000 puntos de presión Tiene un tamaño muy natural y un peso muy adecuado Como para simular un lápiz real Pero aquí hay un par de cosas que no me terminan de convencer La primera de ellas es la pequeña lucecita que hay por aquí Que está debajo del puerto de carga Solo funciona para indicarnos cuando está recibiendo energía Siendo más específico, no nos avisa Cuando se ha emparejado correctamente O cuando está encendido O cuando lo vas a apagar El tema del emparejamiento también tiene una oportunidad de mejora Porque en ocasiones no reconoce el nombre comercial del producto Como si lo hace con el teclado También lo dije en el video del unboxing Para mí el encaje lateral es todo Pero entiendo que esta tablet no puede tener ese tipo de características Porque el costo pues aumentaría Igualmente puedes guardar el lápiz inteligente en el sujetador Que se incluye con la funda que también es el teclado Y si no has comprado el teclado Podrás colocarlo sobre cualquier mesa Porque el lápiz no es totalmente circular De hecho, tiene este diseño con el objetivo De evitar que se ruede sobre una mesa Y evitar que se caiga Y sin afectar la ergonomía cuando lo sujetas Del teclado no voy a hablar mucho Porque me parece un teclado muy normal Tal como sería un teclado que está diseñado para una tablet en específico Si tienes el dinero y te quieres comprar esta funda original y oficial Pues hazlo Obviamente hay ciertas ventajas Es la mejor opción para poder tener el emparejamiento rápido Para poder guardar el lápiz gracias al sujetador O incluso para tener a la mano todos los atajos del teclado Gracias a la tecla especial Pero más allá de eso No creo que sea un teclado que entregue mucho más La construcción es igual prácticamente al promedio Y no se carga con la tablet sino a través de la entrada USB-C No tiene apagado automático Aunque sí es verdad que la batería le dura bastante ¿Recomendaría el teclado? Depende Si tu presupuesto está muy justo y te da igual el encaje del lápiz Capaz que puedes encontrar alguna otra funda en el mercado por un precio un poco más bajo Pero bueno, continuando con el análisis de la tablet Tenemos una batería gigantesca de 10.000 mAh Una batería que realmente es titánica Y que probablemente es la ideal si tienes que asistir a muchas clases, a reuniones, a trabajar fuera de algún sitio en específico Y no sabes si contarás con algún puerto de carga O si es que no quieres tener contigo la powerbank o no quieres tener tampoco los cargadores encima Pues bueno, aquí tienes una tablet que difícilmente lograrás hacer que se descargue Porque en nuestras pruebas sacándole la mugre con videojuegos y el uso de pantalla dividida Nos puede dar entre 9 y 10 horas en promedio Ya sabes que esto varía según el tipo de usuario que tú seas y las exigencias que le apliques Si la usarás intermitentemente, en tareas menos exigentes puedes llegar incluso hasta 2 días Y por cierto, durante el modo reposo en 8 horas aproximadamente se baja solo un 3% Además soporta carga rápida de 33W Para cargarse utilizando un cargador de 33W es capaz de llegar al 100% en 1 hora y 20 minutos aproximadamente Para el final he dejado el punto más débil de la tablet que son las cámaras Tenemos una cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara tercera de 8 megapíxeles también A pesar de que parecieran dos cámaras, en realidad el segundo módulo circular está ocupado por un flash Son cámaras que no destacan ni pretenden hacerlo tampoco De hecho aquí Xiaomi incorpora apenas lo justo para que, bueno, te veas bien durante un meeting con la cámara frontal Y también para que puedas, por ejemplo, utilizar la cámara trasera para escanear documentos Que por cierto, viene una función nativa en la cámara llamada documentos que es recontraútil En verdad, funciona muy rápido, el recorte es súper precisa y pareciera que hubieses utilizado un escáner En conclusión, no es una tablet que deberías considerar si buscas el performance más alto Eso yo se lo dejaría a la Xiaomi Pad 6, que me parece una elección más conveniente en ese sentido Pero esta Redmi Pad Pro sí que es una candidata muy muy sólida Si lo que estás buscando es una gran autonomía, una buena calidad de sonido, compatibilidad nativa para poder dibujar Y una pantalla espaciosa para leer, para ver documentos y hasta jugar con una calidad gráfica ajustada Sin tener que invertir muchísimo dinero Pero bueno, esa ha sido mi opinión Cuéntame cuál es la tuya, cuál es tu reflexión acerca de este producto de Xiaomi o de Redmi ¿Ha llenado tus expectativas? ¿Ya la compraste? ¿La vas a comprar? ¿Y cuáles crees que son las principales ventajas de esta Redmi Pad Pro? Gracias por quedarte hasta el final del video, por favor recuerda suscribirte al canal si te ha gustado este contenido Y además activa la campana para que te avise cada vez que subimos un video nuevo Y por supuesto, corre a nuestro Instagram y nuestro TikTok porque subimos un montón de contenido Mi nombre es Leo, esto es Tecnología para mí, esta ha sido la reseña de la Redmi Pad Pro Nos vemos en un próximo video, chao chao Suscríbete Chau! 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 Chau!